Oh, San Juan de Dios, modelo de caridad y compasión, hoy acudimos a ti con corazones llenos de esperanza y fe. Tú, que dedicaste tu vida a aliviar el sufrimiento de los enfermos, escucha nuestras plegarias por nombre del enfermo, quien lucha contra la enfermedad y necesita tu ayuda. Te imploramos, oh, Santo Juan de Dios, que intercedas ante el Altísimo en favor de, nombre del enfermo, para que reciba el consuelo y la fortaleza necesaria en este tiempo de tribulación. Que tu ejemplo de entrega y sacrificio inspire a los demás. A todos quienes lo rodean a brindarle el apoyo y la solidaridad que tanto necesita en estos momentos difíciles. Oh, San Juan de Dios, que en tu vida terrenal enfrentaste las pruebas del dolor y la enfermedad, comprende el sufrimiento de, nombre del enfermo. Acompáñalo en su camino hacia la sanación. Ruega por el Ante el trono de la gracia divina, para que encuentre alivio en su dolor y consuelo en su aflicción. Te rogamos, oh, Santo Juan de Dios, que guíes a los médicos y profesionales de la salud que cuidan de, nombre del enfermo. Para que con su conocimiento y experiencia puedan brindarle el tratamiento adecuado y la atención compasiva que necesita. Que cada medicamento y cada procedimiento médico, sean instrumentos de la misericordia divina, hacia la plena recuperación. Confiamos en tu poderosa intercesión, oh, San Juan de Dios, para que, nombre del enfermo, encuentre en su fe y en su confianza en Dios la fuerza necesaria para superar esta prueba. Que su vida sea testimonio del amor y la bondad de Dios, y que su recuperación sea motivo de alegría. Amén. Reza dos credos. San Juan de Dios. Su nombre secular era Juan Ciudad. Nació en Portugal en 1495 y vivió la mayor parte de su vida en España. Es venerado como santo por la Iglesia Católica y es conocido por su obra caritativa en favor de los enfermos. Y necesitados. Juan de Dios experimentó una conversión espiritual profunda después de escuchar una predicación sobre el juicio final. Lo que lo llevó a dedicar su vida al servicio de Dios a través de la atención a los más necesitados. Fundó hospitales y albergues para los enfermos y desamparados en diversas ciudades de España. Especialmente en Granada, donde se estableció y donde se le atribuyen numerosos milagros y curaciones. Su labor caritativa se caracterizó por su entrega personal y su amor incondicional hacia los enfermos. A quienes atendía con humildad y compasión, incluso en las condiciones más difíciles. San Juan de Dios también fundó la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Una congregación religiosa dedicada al cuidado de los enfermos y necesitados. Que hoy en día continúa su labor en todo el mundo. Fue canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690 y es reconocido como el patrón de los hospitales. Los enfermos, los bomberos y los enfermeros, entre otros. Su vida y obra son un ejemplo de caridad cristiana y su intercesión es invocada por aquellos que buscan sanación. Física y espiritual.